Hola amigos, somos de Onigiri TV, con sabor a manga y anime. Esta vez estamos en la fiesta, el Koffee, Koffee Cosplay. Bueno, sucede que comúnmente, bueno, yo siempre paro viendo animes y siempre veo que hacen Koffee Cosplay, entonces me fijé en la gente y la gente siempre pedía a gritos un Koffee Cosplay, entonces un día me dije, ¿por qué no? ¿Algún plan para futuro, algo que tengas pensado, alguna idea, un avance como para que la gente que se está viendo esté atento a todo lo que vayas a hacer? Sí, por favor, estén atentos a todo lo que haga Yudachi, que a partir de ahora en adelante les traemos muchas sorpresas, vamos a trabajar con muchas ganas para ustedes. Entonces, si cometemos un error, perdónenos, somos humanos como todos, pero corremos para los siguientes eventos no cometemos esos mismos errores. Y muy pronto, un segundo Koffee Cosplay y por qué no, quizá uno permanente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y alguna web, algo donde puedan verte, comunicarte contigo, un correo o algo? Ah, ya sí, tenemos un blog, es http... barra barra grupo yudachi punto wordpress punto com y el foro que es también http, dos puntos barra barra grupo yudachi punto foroactivo punto net Son mis amigos de Onigiri TV, un saludo de Grupo Yudachi, diviertas en el Koffee Cosplay y para la próxima vez les vamos a traer mails para atención personalizada, solamente para ustedes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás divirtiéndote? Sí, acá estamos dando chévere con toda la gente de Arenales transportada acá. Ya, un saludo muy grande para la gente de Onigiri TV. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás divirtiéndote acá en el Coffee Cosplay? Bien, bien interesante. Las sirviendas que están bien bonitas y todo. ¿El ambiente está chévere? Sí. ¿Y qué has comido? Yo veo qué has comido. A ver, cuéntanos qué has comido. ¿Qué tal supo? He comido un ramen, he tomado un té y un chocolate made, si no más recuerdo. ¿Y el yakitori quién comió? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el yakitori? Así es, estuvo muy rico, aunque no se me dan mucho los vegetales, pero igual estuvo bastante rico. ¿Y te estás divirtiendo acá con el karaoke de las chicas? Ah, sí, las chicas están muy lindas. Qué pena que no se les puede pedir números ni nada. Y un saludo para Onigiri TV, síganlo viendo en su canal de YouTube. Para toda la gente que ve anime y para Onigiri TV. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué están acá concentrados? Música. ¿De música? Música. ¿Y para más? Friki. Friki. Acá en el Cosplay está un bueno, bonito, acá en el grano entre amigos. Más que todo esperemos que pongan buenas canciones en karaoke, es lo mejor. ¿Y qué cosplay te has puesto hoy día? Bueno, en el Cosplay he tenido que descansar. Iba a venir de Son Goku y Fenix, pero no se ha podido. Pero para la próxima sí estaré viniendo. De todas maneras. Claro, claro, ni grite. Sí, hemos encontrado a alguien que normalmente la vemos detrás de un mostrador. O esta vez la vemos detrás de una mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Aquí disfrutando del coffee. Muy bien raro, no le faltan las orejitas, le faltan acá las cosas para que vengan. Es raro verlas así, ¿qué tal? Estamos de civil esta vez, hemos venido a divertirnos un rato. Sí, de civil. Y lo importante, ¿cómo se sienten que no tengan mercadería con orejitas? ¿Cómo se sienten? Ay, extrañamos nuestra mercadería, la gente, el público. Qué bueno, eso es importante. ¿Qué tal? ¿Se están divirtiendo? Sí, hemos comido, aunque nos ha faltado todavía, se han acabado varias cosas, nos hemos quedado con ganas. Tus orejitas, tú no te pones. El cachito me pongo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, gracias. Aquí un poquito cansada. ¿Cansada? ¿Estás desde el primer turno? Sí, desde las 4 de la tarde. ¿Cómo te has sentido atendiendo a la gente? ¿Cómo has recibido? Me gusta atender a la gente, por eso soy maid. Estoy aquí para que la gente esté contenta. Entonces te has sentido muy bien. Sí, me agrada la gente, los chicos son muy lindos. Y hay una pregunta que nos hemos hecho desde que hemos llegado, ¿qué es lo que más has pedido a la gente? Lo que más pido a la gente ha sido el helado, creo yo. ¿Sí? Sí. En los especiales, el chocomei también han pedido bastante. ¿Y a ti cuáles de los platos que te han provocado más para comer después que termine la chamba? El ramen. El yakitori también está rico. Hola, Nigri TV, un saludo para ustedes, con mucho cariño. Beso. Nosotros tenemos nuestro propio estilo de vestirnos cada vez que vamos a... O sea, mayormente nosotros hacemos covers de bailes asiáticos, coreografías y eso. Y nos vestimos de acuerdo a nuestro parecer. Nos esforzamos al máximo para aprender día con día nuevas coreografías y así representar más a la música. Y para que el público también disfrute de lo que hacemos. A mí me han contado un pajarito, me han contado por ahí que ustedes han ganado un concurso por ahí. Sí. A ver, cuéntenos, cuéntenos, ¿qué concurso es? En el cultural, pero no japonés. Ganamos en la categoría de anime, bailando este... un mix de... Bailamos en el primer... la categoría de anime. Watashi wa Kasu desu, o sea, soy Kasu. Todo el mundo me conoce como Kasu. Watashi wa Aiz desu. Antes me conocían como Momo, pero ahora decidí cambiarla. Siempre es bueno renovar. Yo soy Yaru, y soy casi la menor del grupo. Soy bajita, pero la menor es ella, que es la más alta. Yo la más alta, pero también podemos dar los créditos a la líder. Sí, yo soy la líder del grupo. Todo empezó desde que tuve ese concurso en el programa japonés, pues, y decidí presentarme. ¿Cómo nos conocimos? Como somos hermanas las dos. Las dos. Las dos somos hermanas. Pero cuando nos conocimos fue que ella tenía un grupo aparte, y nosotros fuimos a dar un casting. Pasamos un casting. Yo pasé un casting de canto y ella de baile. Ajá. Y ya pues... Y ya sí, nosotros decidimos formar nuestro propio grupo. Ajá. Sí. Lamentablemente, el grupo en el que estaba, este, se tuvo que desintegrar, y este, y ellas me llamaron para formar parte en una. Bueno, las felicito por la iniciativa. Ahora, ahora, dígame, ¿dónde podemos encontrar un video, saber de ustedes? ¿Dónde? No, en YouTube. En YouTube. En YouTube como Nuna Buono. Como se dice acá, N-O-N-A-Buono. B-U-O-N-O. Un saludo para Onigiri TV. Veanlos. Luna Buono. Gracias. Gracias. Un saludo para Onigiri TV. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!